Chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Abalazos Holando. En este episodio vamos a hacer lo que menos me gusta hacer en un auto que va a ser limpiar los vidrios por dentro. En esta ocasión agarre una nueva herramienta porque ahorita que estoy en el concesionario limpiando autos estoy haciendo lo que menos me gusta y es lo que más hago. El interior obviamente se hace todo, pero cuando hay que limpiar los vidrios en autos como los Corolla, los Nissan Altimas, los Sentras, inclusive en mi Accor es muy difícil llegar al vidrio en la parte de atrás, inclusive en el parabrisas, enfrente. Entonces agarre esta nueva herramienta que va a ser todo más práctico. Simplemente necesitaba algo así porque esto va a ayudar a llegar a lugares donde no puedo con la mano. Entonces es muy fácil de hacer el proceso. No lo he usado, lo voy a usar ahorita, se los voy a demostrar. Obviamente no hay mucho que enseñar, pero esta herramienta va a ayudar mucho cuando limpiemos el vidrio por dentro. Es de la compañía Invisible Glass, muy fácil, muy práctico. Simplemente le ponemos esta parte aquí, la atoramos, pueden ponerle la agarradera o pueden ponerle un palo de escoba si necesitan hacer algo como un camión o algo más grande. El foam solamente se le va a poner, que son estas toallitas, solamente se pone por encima. Y ya está. Para la gente que va empezando, obviamente, si quieren saber de una manera más práctica y fácil de limpiar vidrio por dentro, sería esta. Trae dos toallas y trae una bolsita para meterlas cuando se laven y se sequen. Ustedes saben la recomendación, se lavan con agua fría, se secan con aire frío para que no se dañe la tela. Y algunas gentes me han preguntado qué productos uso para limpiar el vidrio y lo pueden hacer hasta con agua. El producto en sí no es muy importante porque pueden hacerlo con cualquier cosa, inclusive agua. Lo importante es la toalla. En mi caso, si ya ustedes siguen el canal desde hace mucho, saben que las toallas quirúrgicas son lo que me ha funcionado muy bien hasta ahorita para limpiar vidrio. Pero en este caso, como esta nueva herramienta trae estas toallas, vamos a ponerlas a la prueba por dentro. Pero siempre he usado esta quirúrgica. Y como les digo, pueden usar agua o lo que sea. En este caso vamos a usar este de Torowax. Me lo mandaron para revisarlo hace un tiempo. Y este es el que más uso. Así que, vámonos a la core. Vamos a limpiar todo por dentro porque el vidrio de atrás, muy rara vez lo limpio. Es algo de lo que menos me gusta hacer en un auto que es limpiar el vidrio por dentro. Especialmente cuando está caliente. Pero, vamos a llevarlo. Vamos a limpiar por fin el vidrio de atrás, el de enfrente, porque no se han limpiado en mucho tiempo. Una de las cosas que a mí menos me gusta es ver rayones en la ventana. Así que vamos a ver qué tal funciona. Ok, para empezar, vamos a empezar con el parabrisas. A mí nunca me gusta echar líquidos directamente al vidrio. Pero este es como de rocío. Pero aún así, no me gusta porque puede caer abajo. Y simplemente me gusta más echar el producto en la toalla. En este caso, este parabrisas se puede bien con la mano. Se puede meter hasta abajo. Se puede limpiar bien. Hay algunos que son más difíciles. Pero, vamos a ver qué tal funciona esta nueva herramienta. Solamente un poco. Sí. Mucho mejor. Esto ayuda a la espalda, especialmente en mi caso que estoy lastimado a la espalda. Las esquinas las cubre bien. Y a mí me gusta siempre limpiar de arriba hacia abajo por dentro y de lado a lado afuera. Para ver de qué lado están los rayones o las manchas. Así si la hago aquí de arriba hacia abajo y veo por fuera que las manchas están así. Quiere decir que está sucio por dentro. Igual por fuera. Las hago todos así para ver si las manchas están por dentro o por fuera. Y especialmente, como les digo, ahorita que en el concesionario estoy limpiando autos, hay muchos que son muy difíciles, especialmente en la ventana de atrás. Pero, esta herramienta está bien. Ahorita voy a ver si deja manchas. Creo que usé mucho producto. Pero, vamos a ver si quedó bien. Y de este mismo lado puedo llegar hasta allá. Hasta el otro lado. Sin necesidad de estar saliéndome y entrando del auto. Esto está muy bien. Bueno, voy a terminar aquí y de ahí nos vamos a mover a la parte de atrás. Me creerán si les digo que este medallón no lo he limpiado en años. Créanme, casi nunca lo hago especialmente porque este sí es fácil. Pero, en un caso, los nuevos Corolas, esta parte está muy larga. Es muy difícil llegar hasta adentro. Y simplemente, la mayoría de las veces no lo hago. Con esta ya lo voy a poder hacer más fácil, con esta herramienta. Un poco de producto. Un poco de producto. Si pueden ver ahí, miren como quedó de sucia la toalla. Porque este medallón por dentro nunca se había limpiado. Yo creo que la última vez que lo limpio fue hace 7, 8 años. Este auto lo tengo por más de 10. Así que, segunda vez que lo limpio en toda su existencia conmigo. Para la parte de afuera, siempre las quirúrgicas de lado a lado. Así me doy cuenta de que lado están los rayones. Pero esta también la pueden usar por fuera. Ah, si tienen un camión o algo grande, le pueden poner, como les dije, un palo de escoba. O un palo más grande. Y llegar hasta esas partes donde no se puede, por la parte de afuera. Ok, chiquilines, algo muy simple, algo muy fácil. Pero miren, como quedó la toalla. Voy a hacerla a un lado. Voy a ponerle la otra. Las voy a meter aquí para lavarse. Y las voy a poner con todas mis toallas quirúrgicas cuando las lavo. A estas no me gusta combinarlas con ninguna otra toalla. Espero que se me acumulen muchas toallas. Porque no me gusta que se les llenen de pelusa. Hay otras toallas que acumulan pelusa. Y le van a meter pelusa a esto. Y cuando limpiemos los vidrios, van a dejar pelusa, lo que no me gusta. Por eso cuando las lavo, solamente las quirúrgicas. Y estas las voy a meter a la lavadora. Para que todas se laven juntas y no agarren pelusa de otras toallas. Este producto lo pueden encontrar en Amazon. O lo pueden encontrar en AutoZone. En varios lugares lo venden. Muy fácil de encontrar. Pero les voy a dejar el enlace en la descripción para este producto. Para este otro producto de Toro Wax. Y como les dije. Pueden usar el producto que quieran. Y agua también. Pero lo importante en estos casos. Yo siempre lo he dicho de la toalla. La toalla quirúrgica me funciona muy bien. Estas no están mal. No me dejaron rayones en el vidrio. Así que están muy buenas. Voy a enseñar como se ve el vidrio. A ver si podemos captar algo que no creo verdad. Pero vamos a ver como quedó. Muy claro, muy limpio. Se ve muy bien el de enfrente. Todavía aquí no sé si pueden captar. Pero se ven unos poquitos de rayones. Y sí, se ven así. Entonces creo que le eché mucho producto a la toalla. Lo que voy a hacer ahorita es agarrar la limpia. Y echarle menos producto. O tal vez no producto. Y darle otro pasón. Porque puedo ver rayones. Por eso me gusta hacer de arriba hacia abajo por dentro. Y de lado a lado hacia afuera. Le di un segundo pase. Solamente con la toalla. Sin ningún producto. Y ya quedó. Muy limpio. Muy claro. Primera vez en años. Ok chiquilines. Con esto los dejo. Espero que este episodio les haya gustado. Enlace en la descripción. Para la herramienta. Para el limpiador. Y para la toalla quirúrgica. Si los quieren agarrar. Ahí van a estar los enlaces. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen preguntas. Háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse. Dale me gusta. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Suscríbete!